Trasnochear Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Serte infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo has de ser Tú me heriste con tu desdén Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Te olvidaste Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Ven Quiero sentirte otra vez Música Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ven Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu desdén Quiero ahogar todo el padecer 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 Gracias por ver el video.